¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Usted es matera de antes, no empezó ahora, ¿eh? ¿Qué años? Años, sí, se ve así. ¿De quién nací? Se ve para el manejo del... ¿Qué, qué, qué? Le quiero hacer una pregunta al flaco. No, porque la bombilla así nació en los carreteros. Por el barquinazo, ¿viste? Que no sé. Entonces, doblaron la... Entonces, después la dotaron los camioneros. Porque en una frenada te agarra con bombilla derecha y te agujerías hasta la nuca. Pero igual, igual. Ahora, yo quiero preguntarle al flaco, si esta de camionero o si tomó mate y no agarró un tropezón. Yo vi mucho gaucho con la bombilla doblada también. ¿Ah, no? ¿Qué más de camionero son? No tiene nada que hablar de mi bombilla. Si es doblada, si es derecha, son amigos suyos. Bueno, che, pará, estamos con un problema de la bombilla. Pero qué pendenciero, ese pibe calavera, ¿eh? Bueno, che, venimos a pasar un momento agradable a la mía y vamos a pelear. Veníamos contando unos cuentos lindos y nos vamos para otro lado, ¿no? No, está bien, tenés razón. Hablando de cuentos técnicos. Pero una cosa cultural también. Es que es real esto, no es cuento. ¿Vos sabés que un amigo mío me dijo, vení a probar mi auto, se compró un auto. Un super sport, moderno, coche precioso. Entonces fui, llego a ver este auto, mirá, subí, te me senté, estás. Vamos a arrancar, mirá, mirá qué bárbaro era esta. Arranca, primero, segundo, segundo. Salió corriendo a toda velocidad. Una velocidad tremenda, digo, loco. No vayas tan rápido, no vayas tan rápido. Dejá, déjame en mí. Y de repente fue un, pasamos un semáforo, digo, loco. Te comiste la luz roja, te comiste la luz roja. No hay problema, mi hermano siempre lo hace, no le pasa nada. Seguí así. De repente tú. Che, loco, te volviste a comer otra luz roja. Te comiste la luz roja. No hay problema, mi hermano siempre pasa lo mismo. No, no, no le dicen nada. Seguí así. Loco, te volviste a comer otra luz roja. No hay problema, mi hermano siempre le pasa lo mismo. No pasa nada. Y de repente sigue andando y llega una esquina. Frena de golpe. Y veo el semáforo. Y ahí veo la luz verde. Entonces ahí ya me desorientó, le digo. No, no, no te entiendo, loco. Reciente comiste tres luz roja. Y ahora está la verde y para de golpe. ¿Qué pasó? Y claro, y si a mi hermano se le ocurre venir por la otra cuadra... Por la noche que llegué, ¿cómo la tenés? Ah, mirá cómo la tiene. ¿La tiene? ¿Cómo? Vos anoche te la rascaste, vos. La tiene muy colorada. Mirá que allá en el mercado pasan cosas con los cajones, los clavos. Yo como la de este nunca, nunca. ¿Qué? Pará. Pará, te cuento uno yo, cordón. Te cuento uno yo. Dale, dale. De Abelino, Abelino. ¿Cuántos gallegos, bañá? Abelino se encuentra con Marcelino, viste, dos gallegos amigos. Dice, Marcelino, ¿sabes tú una cosa? ¿Sabes qué? He leído hoy en el diario un aviso que dice, señorita, enseña el búlgaro de 18 a 19. Dice, ¿y? Dice, voy a ir, está la dirección, voy a ir. Dice, bueno, hombre, ve, mañana nos encontramos, me cuentas cómo te ha ido. Fenómeno, al otro día se encuentra. Dice, ¿y? ¿Has ido? Dice, sí, fui. Dice, enseña el búlgaro. Dice, sí. ¿Y cómo te fue? Dice, anda, hombre. Era un idioma. Te vienen a dar la... ¿Qué pasó? No, hoy es viernes. Sí. Fumigación. Ingeniero. Le van a matar el dicho. ¿A dónde empiezo? Pero escúcheme, lo va a funcionar usted. Lo cubrió. ¡Ay, me congeló! ¡Ay, me congeló! ¡Quedó frío! ¡Quedó frío! ¡Te la mató! ¡Sí! ¡La cicatrizoto! ¡Se la mató! ¡Mirá cómo la tiene! ¡Sí, sí! ¡Me quedó morada la cicatriz! ¡Levántelo, levántelo! ¡Pero se te va! ¡Estoy duro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ve una cosa! ¿Por qué no aprovechamos, nos vamos, nos dejamos solos? ¡Ah! ¡No, no, abrigalo, abrigalo, abrigalo! ¡Abrigalo! ¡Ay! ¡Abrigalo, mirá! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me congeló el melón! ¡Qué melón! ¡Qué melón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, abrigalo! ¡Va! ¡No, abrigalo! ¡Va, va, va, va! Estamos en un clima tranquilo, contando chistes, viene, ahora se viene a complicar la cosa. Se lo habían mandado a los muchachos, está sano, ¿no? ¡Che! ¡Rompa con el melón, mirá cómo está acá! ¡Pará, pará! ¡Le van a hacer el piruino ahí abajo! ¡Mirá! ¡Se nos va el tiempo de visita, ahora apurate! ¡Tengo uno bárbaro! ¡Me corré! ¡Por la fruta! ¡Dale, cuál es, cuál es, cuál es! ¡No me patee la fruta, hermano! ¡Contá, contá que se nos va el tiempo! ¡No, me acordé por la fruta! Porque es un jardinero que iba todas las tardes a arreglar el jardín. Me dio maripozón el jardinero, te voy a decir algo. Y acá siempre en una higuera, que todavía estaban verdes, lo sigo, había un loro. Cuando éste empezaba con las rosas, se le decía, maripozón, maripozón. Una bronca. Los lunes, maripozón, los martes, mierda, maripozón. Tenía podrido. Claro, sí, claro. Entonces un día agarrábito estos chatos de basura. Sí. Que son como los de los dentistas, que apretás el pedal. Ah, sí, sí. Lo trae para el jardín, lo pone abajo el loro, aprieta el pedal, se hace distraído, y le tira semillita de girasola adentro del tacho. Y éste dice maripozón, y cuando dice maripozón, me la semilla y ¡bum! Va adentro del tacho, saca, lo tapa, lo agarra y... Tapa el tacho y el loro le dice, sos un crato, aguantate el terremoto, maripozón, ¿eh? Hablando de maripozón, van dos ladrones a robar, a asaltar una casa de unos maripozones. Entonces golpea la puerta, abre la puerta y dice, ¿qué decías, señor? Arriba la mano, esto es un asalto. ¡Ay, un asalto, nos van a asaltar! ¡Qué horror! ¡Ay, Julio, trae al sultán, trae al perro al sultán! Y viene un doberman grandote, se acerca al ladrón y le dice, ¡guau, guau, guau! Bueno, contá, contá, contá. Lo dejo, que voy a ver si me ha venido el rellazo. ¡Dale, dale, dale, que se me entiendo, dale! ¡Un momentito! No tenés reloj, vos. No, no, contá el tiempo, contá el tiempo. Este es el reloj de arena, tenés. Esta. Este... Se hizo bien en irse porque vos sabés que lo que hago yo son bravos. Y se dio cuenta, se dio cuenta, por eso se fue. ¿Qué tenés, qué tenés? Esta es, este... El gorila con paperas. El orangután. Ah, tenés. El orangután con paperas. El orangután con paperas. Y esto, Chico Navarro. Sí, y este... Y la cazadora asombrada. Se asombró cuando le vio las paperas, se asombró, claro. ¿Y? No es común verle todos los días las paperas al orangután. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos siempre amagás que sin erama la cosa? No, 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 no. ¿Qué hizo? Se asustó, no, se asustó. Con el... Venía Drácula. ¡Drácula! ¿Cómo era el orangután? ¿Drácula? Con el orangután estaba Drácula. ¿Cuál estoy haciendo? ¡El orangután con paperas! No, 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 no. Este... A ver si... ¡Ay, monja de cristianes! ¿Qué hacen aquí? Van dejenme mirar. Hostia, la telapia encima, yo a usted. ¡A torrentes! ¿Pero qué me hacen aquí? ¡Cayolo del orangután sin paperas! ¡Vamos, a torrentes! Tranquila, que le pato el globo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Tranquila, vamos, no haga fuerza. ¡No haga fuerza! ¿Qué te importa a ti de esto? Yo la amo. ¡A torrentes! ¡Ruzianes! Señora. ¡Ruzianes! Y usted, no se haja al vivo, ¿eh? Que viene el doctor Amitrano y lo manda a la terapia extensiva. Y apróntese que llegó la hora de las anemas. Vamos, que me acompaño. ¿Por dónde me entró por cámara este desgraciado? Ustedes no lo van a creer, pero estoy helado acá atrás. Ya es mi cabeza que me acordaba el cuento y esta mierda. Ah, buenas tardes, señor. ¿Qué perdió usted? Venía porque perdí un Fran Box trausteriano. Ah, ningún problema. Sube por el Cropulso, agarra cuando llega a Simodio, dobla por la Perpepla. Gran paz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches. Aquí nuevamente estamos con otro encuentro de Minimalora del Tango. Y como siempre con la música al 2x4, que comienza así con música y con nuestra orquesta. Armando Cupón en el piano. Un aplauso. Siempre pegando a las negras en las blancas. Tenemos a la oreja Lippesker. Claro, en el contrabajo, siempre la oreja. ¡Bravo! Y Pajarito haciendo sonar el bandoneón, trinando el bandoneón, claro. Y nosotros aquí preparados ya para esta noche especial. Hoy tenemos una invitada especial, pero ya vamos a destacar de quién se trata. Pero antes, vamos a presentar aquí al Facha Cartel, que está con nosotros. ¡Bravo! Alberto Costilla. ¡Bravo! Muestra querida chica Amores, ¿qué tal? No, esto todavía no va así, así, todavía no va. Vamos a comenzar con el Amores y el Facha Cartel. Por favor, maestro, adelante. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿qué acordás, hermano? Una tibia noche junto a la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, renas y lloranza bajo la templanza suave del rosal. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe, dónde está tu patio, dónde están tus rejas? Tornarás al piano de la sala oscura, a sacrar la pura telenura del bar. Amores y el Facha Cartel. Revivamos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, Venciendo al arcano, nos llama mamá Que a él es casero, me vendrán Venciendo al arcano, nos llama mamá Gracias, muy bien, muchas gracias Por favor, Alberto, ya, ya No, todavía no, todavía no Yo voy a presentar ahora, sí, señoras, señores Quiero presentarles aquí a nuestra invitada Y es una invitada, claro, especial Una de las más grandes, Beret Tenemos aquí a Nini Montes Aquí está, Nini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bueno, Nini Nini Montes Antes que nada Quiero preguntarte, Nini ¿Tú cantas? No No cantas, pero supongo que bailarás muy bien No, para nada No bailas Bueno, pero serás una muy buena comediante No, no, no No actúas tampoco Pero supongo que zapatearás, zapatearás tipo top No, no, para nada Perdón Bueno, algún instrumento, tocarás el piano Tocarás la flauta, la guitarra No Escuchame una cosa ¿Por qué te crees vos que yo me llamo Nini? Porque Nini canto, Nini bailo, Nini hago nada Muy bien, muy bien Bueno, aquí junto a los tres pasos, Nini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvio? Muy bien Bueno, ¿qué opinan de nuestra invitada? Bueno, nosotros la supimos conocer cuando unos productores italianos que estaban en este país que eran la firma conocida por todos, Segura, Escarpati y Parisenti La llevaron a hacer una famosa gira que empezó en el Río de la Plata, Avenida Gaona Siguió en el Tarico y en el Yapeyú Haciendo una gira por toda la Paternal Donde ella iba Ella iba todas las tardes a las delicias a tomar su té ¿Quién la atendía ahí? La atendía Enrique que le decían Lonchanay Conocido gallego de la colectividad, cómo no Y ella llegaba 8, 8 y cuarto de la noche y decía Por favor, un té, con dos cubitos Y ahí tomaba ella que, el padre de ella supo tener un famoso restaurante En el año 1904, en la avenida Donato Álvarez Había luminoso, había un luminoso en la puerta que decía bar y restaurante Y del otro lado se veía del revés Y ella cocinaba ahí, ella cocinaba Así el estofado, era la reina del pecheto en esa época Preparaba los fideos con estofado Muy bien, gracias Luego vamos a seguir charlando Me voy a sacar ahora a nuestro poeta criollo Que ya está aquí con su clásica sonrisa Para dejarnos sus versos tan especiales en Minimalores del Tango Adelante Guarda el gaucho su facón Cuídese que no lo pierda Guarda el gaucho su facón Cuídese que no lo pierda Porque un gaucho sin cuchillo no sirve para un pecheto La peonada fue pa'l pueblo Se quedó la casa sola La peonada fue pa'l pueblo Se quedó la casa sola No tengo nada que hacer más que rascar Señoras, señores Enmigo, adores Alberto Enmigo, Alberto A vos te vayas ¿Estás contento, Alberto? ¿Qué quieres? ¿Estás contento, Alberto? ¿Qué quieres? ¿Cómo andan esas giras que tú estás haciendo? ¿Cómo andan esas giras que tú estás haciendo? ¿Cómo andan? Andan Maravilloso La gente en el espíritu Y yo canto Alberto, que llevamos que cantaras aquí esta noche para Minimalores Pueden ser ahora Por favor, maestro ¡Aplausos! 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 Voy sin poderla olvidar Estar bien, está por la pena Mejoro que la voy a dar Y no la puedo escuchar ¡Aplausos! 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 Bueno Por favor Muchas gracias, Alberto Por favor Por favor Déjame... ¿Otra, otra? No, 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 otra, otra Seguimos aquí con nuestra invitada Y usted me decía... Bien, ¿qué puedo decir yo, Silvio, en ese andar nochero por las regiones del espectáculo donde las candilejas iluminan intermitentemente el éxito o el fracaso, Silvio, esperando que le tocaran la pieza que la llevara a la fama? Ahí la conocimos, Cacigladis y yo. ¿Te acuerdas, Cacigladis? Cómo no, cómo no. Bien. Y tantas veces como se la tocaron, ella supo lucirse. Por condiciones natas. Por condiciones netas. Silvio, hay muchos que saben de su metier, pero pocos conocen su tránsito por el cine. Yo debo decir con toda sinceridad y placer que ella va a ser ahora la nueva versión de aquel gran título que inmortalizara a Fidel Pintos y Virginia Luque. Un tropezón cualquiera de las vidas. ¡Gracias! Que de pronto ella va a hacer dos tropezones. Pero si bien ella ha dicho por humildad y modestia que no canta, yo debo negarlo. Debemos recordar aquella vez que cantó para la Armada a bordo del Bahía. Y hay un éxito que ella ha hecho que antes lo había llevado a la popularidad. La gran Tita Merelo. La Milonga y Yo de Díaz Vélez. Ah, muy bien. Que a mí me ha emocionado hasta el llanto cuando la oí decir vamos subiendo el repecho. No, no, perdón. La cuesta. Vamos subiendo la cuesta. La cuesta. Por favor, aquí nuestro querido amigo El Paso Cartel quiere invitarla a bailar. ¡Muy bien! Vamos a demostrar. Yo creo que baila muy bien. Por favor, maestro. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, perdón. Perdón, a ver. Por favor, señor director, quisiera un plano acá a ver qué dicen los maestros. Oreja, ¿qué decías tú? Yo estoy diciendo a Julio que para acompañar a Není no se pueden marcar dos. Hay que marcar por lo menos cuatro. Hay una buena opinión de él. Señores, nosotros tenemos que les pedirnos gracias y ahora sí, todo el mundo cantando y nos retiramos por los niños a los del tanto. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, señor. Buenas. Mire, me mandaron a verlo a usted porque yo perdí el juicio. No, no, pero señor, no tiene que venir a verme a mí. Tiene que ir a ver a un psicólogo, a un psiquiatra, qué sé yo, pero no... No, yo perdí el juicio en tribunales. ¡Gracias! 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 No. 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 ¡Abiación. Gracias. Gracias. ¿De qué? La talonera. ¿La talonera? La tiene en la tovillera. Acá. Acá. Acá puede hacerlo. Te tengo que contar una cosa, vos sabés que la prima Marta se mudó a una casa tan chiquita, tan chiquita que no le entra a la radio de onda larga. Tengo sentido del humor. Sí, sí, sí. Ya te contás que al imbécil este, vos. ¿Dónde vas a la cocina? ¡No es ordinario! Ese mentira cuando éramos novios, me regalabas bombones, me regalabas flores. Y ahora ni una sola vez. Porque me contengo. ¡No! Uhhh! ¡Oh! AAhh! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Me cayó la boca! ¡Me van a coser inmediatamente! Estuve revisando en el fondo mío que encontré la caja ahí en la caja de abuelo, de suño. Ya sé, me vas a decir a mí que era mi abuelo. De su abuelo, yo te lo digo. Mira, mira, hay muchos remedios de más que hay que sacárselo, porque hay cosas importantes. Pero ¿por qué la subiste? No, porque tenemos que sacarle ahora. Mira, oh mira qué dinero pasa. Un momentito, ahí es todo. No, 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 no. Oye, no, no. ¡No! ¡No! Pero yo no sabía que era bueno. ¡También, no se preocupe! Tenemos gente. Buenas. ¿Ustedes atienden la farmacia? Quiero... ¿Qué? Sí, perdón. Mire, ya tengo un problema muy grande. Tengo bronquitis. Y yo necesitaría una pomadita para el pecho. Pero lo que tenemos no es acá. Es muy chido. Dígame, ¿es buena? Bueno, hasta ahora no me pegó. Bueno, yo le voy a hacer otra preguntita. Dígame, ¿cómo me la tengo que pasar? Habría que consultar con un alpinista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Felique, explique! ¿Usted se va a más hacer? ¡Tico, flique! ¿Qué? ¡Pasa, sí! ¿Qué? ¡Pada! ¡Poderoso! ¡Perdóneme! ¡Eso es idiota, son locos! ¿Cuándo va a volver esto? Atrás suyo hay alguien, hay alguien. Otra, hay otra, hay otra, hay otra. ¡Oh, Cristobal! ¡Se perdió! ¡La resta de Cristobal! ¿Qué dice? Este yo quiero, don Cristobal, una pomada para el pecho. ¿Para qué? No, no, para el pecho de hija, no me equivoco. Para el pocho, mi nieto. No, mira, lo que yo quiero... ¿Para usted no quiere algo? Sí, claro que quiero, yo te lo voy a decir. Yo quiero un flasco de este, de tentura, ¿cómo se dice? Capelar. ¿El flasco grande o el flasco chico? Chica porque me gusta el pelo corto. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, por mamá! ¡Eso es chiste! Está escuchando a la vieja... Oye, mira, te tengo que contar una cosa. ¿A que no sabes quién ganó el concurso en este sindicato de luz y fuerza? No, ¿de acuerdo? No. Una que tuvo trellizos. Malusa fuerza que este no. ¿La monedita dónde está? Bueno, yo entonces me voy y vuelvo otro día, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya. ¡Chao, chao! ¡Oye! Una monedita... ¿Cuánto habrá rodado, pobrecita? Ahora nunca más. ¡Bling caja! ¡Va y me ves de ché! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chao, ven! ¡Ven, ven! ¡Es una gaja descaderada! No quitó la mierda. ¡Buenas! Por favor, ¿me puede dar seis cajas de ravioles? Y doscientos cincuenta gramos de queso de rallar, pero sin rallar. ¡Ajá! ¿No le dice nada esto? Esto no habla, señor. Vamos a decir algo si no habla. Este, pero... ¿Dónde tienen los ravioles ahí arriba? Señor, por favor, no me hagas perder tiempo. Creo que soy correcto en el hablar. Me explico perfectamente bien. Quiero seis cajas de ravioles y 250 gramos de queso sin rayar. De rayar. Y yo los voy a inventar. ¿De dónde lo voy a sacar? Si esto es una farmacia en un... Señor, yo no estoy preguntando lo que es. Yo le estoy pidiendo mi mercadería. Y usted, por favor, me entiende como cliente que soy. ¿Me entendió? Me da las seis cajas de ravioles y 250 gramos de queso de rayar sin rayar. Usted no es cliente. Ah, quiere decir que usted le vende solamente a los que son clientes. Acaparra la mercadería para la gente de paso. Los que no somos clientes no tenemos derecho a comprar a cabo. Claro, usted debe estar cobrando sobreprecio. Por eso, a los que son clientes los puede robar porque no tiene otro lugar donde ir. Y a la gente de paso no le quiere vender puras dudas que seamos inspectores. No, no, no. ¿Qué me hablan de inspectores? Tenemos todo el día. Es impositiva también. Entonces, dime unas seis cajas de ravioles y los 250 gramos de queso de... ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué es? ¿Le vamos a fabricar? ¿La tenemos acá? ¿La tenemos allá? ¿Dónde lo tenemos? ¿Tenemos remedio? No me grite, señor. Si tiene remedio, remédeme la situación, señor. Yo sé lo que pasa. Usted no me quiere vender los ravioles porque usted ahí abajo del mostrador, aunque no lo vea, lo adivino por el honor. Debe tener miles de kilos de añolotis todos pasados, señor. ¿Usted me quiere vender el añolotis? No me quiere vender los ravioles, señor. Pero ¿sabe qué pasa? La próxima vez que yo necesite ravioles los compraré en cualquier lado, menos en este inmundo negocio. Además, esos añolotis se los voy a meter uno por uno en la caja registrador, ¿no? Además, el país se va a enterar de esto. ¿Sabes por qué, señor? Se lo voy a contar a mi amigo Corzo Gómez. ¡No, Corzo! Para que se lo vaya a saber a todo el país, ¿me entendió? A Corzo Gómez se lo voy a... Y el país se va a enterar. ¡Se tiene que enterar! ¡Se va a enterar, señor! ¿Pero qué me decidí esto? Y yo que a usted le hubiera vendido una caja de ravioles. ¡Veo, tita, veo, tita! ¡Veo, tita, veo, tita! ¡Veo, tita, veo, tita! ¡Es un campeón! ¡Veo, tita, veo, tita, veo, tita! ¡Ah! ¡Llegó el humor de minutita! Esculapio, póngase ahí. Quédese ahí al costado. Vengan para acá que comienza el show del humor. Y usted quédese tranquilo. Tenga cuidado con él, ¿eh? Mire que tiene un carácter bárbaro. Y cuando se enoja, pone el grito en el suelo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo gordo de minutita! ¡Atención, la primera adivinanza! Si en una playa, en una playa muy grande y 50 personas y un solo niño, y aparece un tiburón hambriento, ¿a quién se come primero? Eh, al más gordo. No, señor. Al niño. ¿Por qué al niño, no señor? ¿Nunca oyó hablar que el pez grande se comía al chico? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regalo para todo! ¡Regalo para todo! ¡Regalo para todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, adivinanza! ¿Cuál es la calle que no ve ni más ni menos? ¿Cuál es la calle que no ve ni más ni menos? ¿A qué? ¿Será por vencido? No. ¡Juan B. Justo! ¡Ja! ¡Y atención ahora! ¡El hombre de los músculos de acero! ¡El hombre que ha vencido la fuerza de la gravitación! ¡El hombre que ha vencido a todas las fuerzas! ¡Más fuerte que todos los fuertes del mundo! ¡Atención! Esculapio en su show. ¿Quién quiere vencer a Esculapio? ¡Haga músculo! ¡Haga músculo! ¡No! ¿Quién lo quiere vencer? Vamos a hacer una pulseada. ¿Quién se anima a ganarle? ¡Mi campeón! ¿Eh? ¡Mi campeón! ¿Su campeón? ¡Este es fuerte! ¡Vamos a hacer la pulseada, Esculapio! ¡Atención! Trátalo con cuidado. ¡Atención! ¡Con cariño! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Haciendo la pulseada! ¡Fuerza, Esculapio! ¡Ah! ¡Campeón! ¡Campeón, Esculapio! ¡Campeón, Esculapio! ¡Haga músculo! ¡Muestra de los músculos! ¡Muestra de los músculos! ¡Muy bien! ¡A sinchar! ¡Yo le puedo ganar! ¡Y ahora! ¡Quien se anima a sinchar de la cuerda con el gran Esculapio! ¡Yo le puedo ganar! ¡Él! ¡No me hagas el músculo de acero! ¡Te mato! ¡Quien se anima a sinchar de la cuerda! ¡Agarre del extremo! ¡Del extremo, señor! ¡Mire el lío que hizo la cuerda! ¡Esto tiene una explicación, eh! ¡Vamos a ver! ¡Lo que pasa es que él, como se le cayó el pelo, perdió la fuerza! ¡Ah! ¡Atención! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Comiense la tensada! ¡Fuerza! 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 ¡A las tres! ¡Parda! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Golito a las dos! ¡Cierra la parmazzia! ¡Golito a las dos! ¡A las dos! ¡Cantando tomarse franco y en que slave cualquier cosa! Buenas tardes señor, ¿qué problema tiene? Mire, vengo por dos cosas Una que encontré esto en la puerta Y otra que perdí la memoria Muy bien, a ver, ¿domicilio? No, 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 no Es el título de ese tema musical que subraya nuestra presencia Diciéndoles buenas noches amigos Un renovado placer de compartir con ustedes Una nueva Cinemateca de Hiperhumor De la cual hemos extraído hoy un tramo de la película Gilda Cuyo tema musical central es con el que iniciamos esta secuencia Digamos que esta película filmada en la década del 40 por la Columbia Contaba como protagonistas con la Rita Hayworth La Symbol Sexy de aquella época O la Sexy Symbol La chica sexy Un legado que luego recibió Mary Monroe, etcétera, etcétera, etcétera Y el protagonista masculino Glenn Ford Que luego por un nuevo contrato con otras firmas Fue Glenn Chevrolet Pero no en esa época Gilda se caracterizó Ya desde antes de filmarse Por cuanto en el contrato Se hizo una cláusula exclusiva y agregada Por un cachet mayor Para la señorita Hayworth Por cuanto debía recibir un cachetazo de película Justamente Esa secuencia es la que vamos a ofrecer a ustedes De la versión original Señor director Proyección por favor ¿Qué es el antepasado? Oh, sí Este es el famoso Gilda ¿Es el antepasado? Sí, el antepasado Por un antepasado ¿Qué es el antepasado? ¿Algo? Gracias, boss Please, play some for my boss Sí, gracias All right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nián, guón, guén, 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 guén!